Me parece totalmente inoportuno, es para desviar la atención de los problemas reales que Argentina tiene, así que lo rechazo totalmente. No hay que politizar, en todo caso es un tema para un plebiscito, que la sociedad se exprese sobre un tema que a mucha gente le importa, pero Argentina está a punto de empezar a comer rebanada de viento de la pobreza a la cual vamos, eso debería ser preocupación del gobierno. Yo soy prohibida desde una posición liberal. Vuelvo a citar a nuestro máximo referente histórico y probablemente el mejor economista liberal de toda la historia del habla hispana, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Creo que lo dice todo. Y los tres derechos que reconocemos los liberales desde la obra de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, de nada te sirve la libertad o la propiedad. Porque hay algunos imbéciles aún en las filas del liberalismo que dicen, no, bueno, pero Ayn Rand decía, me importa un rábano lo que decía Ayn Rand, porque cuando Ayn Rand dijo esas cosas no existía la ecografía. Entonces digo, ¿qué me importa? O sea, hoy la ciencia sabe que la vida comienza desde el momento, desde la concepción. La vida empieza claramente desde la concepción y entiendo la otra argumentación, pero es un tanto cómoda, digamos, hay que buscar la solución de otra forma, porque es un principio de la vida, un valor, el valor fundamental, y no se la puede suspender por una cuestión de comodidad, de circunstancia, es un valor que no se puede negociar. Lamentablemente la biología nos hizo así, pero así está, la vida se genera ahí y está en ese lugar. Entonces hay que subordinar todo a eso. Obviamente hay derechos, hay molestias, hay cuestiones no deseadas, yo lo entiendo todo eso, el derecho de la mujer a su cuerpo, pero también está el derecho de la criatura.